Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal La Cocina de Nicole, hoy les traigo una receta muy simple y muy deliciosa que son las barras de mermelada, que en este caso las vamos a hacer de frambuesa, así que acérquense para que veamos cuáles son los ingredientes y comenzar. Primero vamos a necesitar harina, azúcar rubia, mantequilla, mermelada, en este caso de frambuesa, huevo, sal, bicarbonato, esencia extracto de vainilla, solamente eso. Y para comenzar vamos a hacer una especie de migajas que le vamos a poner encima de estas barras y para eso solo lo que necesitamos es harina, previamente cernida, recuerden, siempre previamente cernida, el azúcar rubia y la mantequilla. La mantequilla no tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar durita, bien firme, cosa que cuando la empecemos a machacar se combina y queden unas migajas muy, muy, muy deliciosas. Esto lo podemos hacer con las manos, lo podemos hacer con un tenedor, lo podemos hacer con una procesadora, lo podemos hacer con esto, no hay ningún problema, yo voy a empezar con esto y cuando llegue al punto deseado se los muestro. Chicos, ya tenemos listo nuestras migajas, se pueden acercar por favor para que vean cómo tiene que quedar la textura, son miguitas y la mantequilla tiene que quedar en pedacitos bien entero. Lo pueden hacer esto a mano, con un tenedor, en una procesadora, con una batidora, no hay ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser mezclar todos nuestros otros ingredientes para hacer como el colchoncito de la bermelada. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar la mantequilla, esta si tiene que estar a temperatura ambiente, bien derretida, o sea no entera derretida, muy líquida, sino que tiene que estar muy suavecita, muy blanda. Y le vamos a dar solamente una mezcla para que, ups, se quería excavar, para que se creme bien. Y a continuación vamos a agregar el azúcar y lo vamos a incorporar bien hasta que se creme y se forme una mezcla bien rica, ahí se los muestro. Chicos, ya cremamos la mantequilla con el azúcar rubia y quedó una mezcla como tenía que ser bien cremada, bien pastosa. Y lo que vamos a hacer a continuación es precalentar nuestro horno a 180 grados Celsius, para que cuando metamos nuestra bandeja con nuestras barras esté preciso para que se cocine muy bien. Y lo que vamos a hacer luego de esto va a ser agregar el huevo, un rico huevo de campo. Lo vamos a mezclar, solo un poquito, y vamos a echar un chorrito de nuestra esencia o extracto de vainilla. Mucho mejor si es extracto de vainilla. Bueno, más que un chorrito, ustedes saben que la vainilla es muy muy rica. Y vamos a mezclar. Cuando lo mezcle bien, se los muestro. Listo chicos, ahora lo que nos resta es solamente mezclar bicarbonato o los polvos, que es lo mismo, con la sal, en la harina, que está previamente cernida, como siempre, y lo vamos a incorporar en nuestra mezcla. Y con movimientos envolventes vamos a mezclar todo hasta que se forme una mezcla muy homogénea. Y les muestro el siguiente paso antes de poner nuestra exquisita mermelada. Chicos, ya terminamos de mezclar. No hay que sobremezclar, ya que harina, y recuerden que no queremos desarrollar el gluten ni queremos formar un pan acá abajo. Así que, como pueden ver, esta es la consistencia perfecta, tiene que quedar bien húmeda la mezcla. Y lo que vamos a hacer va a ser en un molde cuadrado o rectangular, si ustedes tienen, no muy grande, ojalá de este tamaño, ponemos papel mantequilla. Y lo que vamos a hacer va a ser humedecernos un poquito las manos, para que no se quede pegada toda nuestra mezcla. Y vamos a empezar a ponerla en el molde y estirarla con las manos. Ustedes también la pueden estirar con la misma espátula, la pueden estirar con una cuchara, con lo que ustedes se sientan cómodos. A mí me gusta ocupar un poco más las manos, así que lo voy a empezar a estirar todo en el molde y se los muestro antes de ponerla en nuestra mermelada. Chicos, ya pusimos todo en nuestra mezcla, como un colchoncito para nuestra mermelada. Como pueden ver, quedó todo bien esparcido. No tiene que quedar tan perfecto, porque recuerden que igual la masa dentro del horno se nivela un poquito. Así que no hay ningún problema con eso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser agregar nuestra mermelada. Yo tengo acá una mermelada de frambuesa con pepas, porque me gusta dejar en las pepas la mermelada, no tengo ningún problema con eso. Pero si a ustedes no les gusta o les hace mal, perfectamente pueden colar la mermelada cuando la están haciendo, cuando está todavía calentita, la cuelan porque claramente esta ya está bien cuajada, está bien firme. Entonces no la pueden colar así, no va a ser en verdad un cacho colarla. Así que lo que vamos a hacer va a ser esparcir la mermelada por todo este colchoncito de masa que hicimos. La esparcimos bien por todos lados. Y también si quieren no la pueden hacer con mermelada de frambuesa. Yo la hago porque estamos en temporada ya de frutos rojos. Están las frutillas, están saliendo las frambuesas, están saliendo las moras. Están bien saliendo, pero es rico sentir que ya están saliendo las frutas de temporada y estas frutas muy 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 ricas y muy buenas aparte como antioxidantes. Son espectaculares. Así que ponemos bien nuestra mermelada. Dejamos un poquito de margen, cosa que cuando se calienta la mermelada no se esparce y se caiga por todos lados. Bueno, si se cae por todos lados, ¿qué más da? Igual lo vamos a comer, así que da lo mismo. Y ahora vamos a echar nuestras migajas, que le dar un toque crispy exquisita a nuestra preparación. Así que si se acercan pueden ver cómo caen y cómo quedan hermosas las migajas. Esta receta de migajas sobra claramente. Si ustedes quieren, las pueden echar todas. Yo creo que es demasiado. Lo que yo hago es guardarlas en un pocillo. Ahí está perfecto porque me gusta que de repente se vean un poquito la mermelada abajo. Y lo que queda de migajas lo pueden guardar en un pocillo de plástico con tapa dentro del refrigerador. No hay ningún problema. Lo que sí, la mantequilla se les va a endurecer un poquito más, pero cuando la necesiten ocupar la sacan por diez minutos o cinco minutos, dependiendo de la temperatura ambiente, donde ustedes se encuentren. Y la pueden ocupar en cualquier otra preparación, una tartaleta. Pueden hacer muffin con esto. El muffin lo ponen encima, lo espolvorean con esta migaja y queda exquisito. Les queda una capa muy crunch, muy crocante encima, que le da un toque espectacular a todas las preparaciones dulces. Así que vamos a meter nuestras exquisitas barras, que todavía no son barras porque no las hemos cortado, adentro del horno precalentado, recuerden, a 170-180 grados Celsius, dependiendo de su horno, por 25-30 minutos. Si se les hace antes porque su horno es muy fuerte, le tienen que empezar a poner un ojito después de los 20 minutos. Así que lo voy a meter al horno y nos vemos después para cortarlos y probarlos. Chicos, ya sacamos nuestras barritas, nuestras futuras barras del horno. Pueden ver cómo quedó, pueden ver cómo quedó estas migajas de arriba exquisitas. No perdieron su forma, algunas se derritieron. Podemos ver que el borde está doradito, no está quemado, está crujiente, está bello, bello. Estuvo adentro del horno por alrededor de 25 minutos y obviamente no se ha dejado enfriar completamente. Y el olor de que queda en la casa es exquisito, muy rico. De hecho yo salí a comprar, volví y podía oler esto del pasillo. Así tan aromático queda en la casa. Así que nada de estar comprando aerosoles caros ni mucho menos. Solamente ponerse a cocinar. Así que lo vamos a cortar. Ustedes lo pueden cortar del tamaño que quieran. ¡Ay, miren eso por favor! ¡Qué hermoso! Miren eso. Miren cómo queda. Está perfectamente bien cocinado, la mermelada así metida por entre medio, las migajas por encima. Reitero nuevamente que es una obra de arte. No voy a sacar la orillita porque ustedes saben que lo mejor siempre está al centro. Así que vamos a cortar otra tirita más. Y ustedes las pueden dejar tan grandes o tan chicas como quieran. A mí me gusta hacer como bocaditos para la once o para el desayuno. Si es que queda, para el otro día porque a veces no queda. Pero me gusta dejar los cuadraditos, cosa que cuando uno se sienta a la mesa o si tiene invitado o es una once especial, poner estos cuadraditos en un platito en la mesa, cosa que vayan sacando. O si es una once con amigo, un picoteo, no hay ningún problema. Pero si por ejemplo lo quieren llevar como de colación para el trabajo, para el colegio, lo pueden cortar a la mitad y lo envuelven en papel foil o papel mantequilla para que se conserve mejor. No hay ningún problema. Ustedes lo cortan del tamaño que ustedes quieran. Pero yo lo voy a cortar. Voy a sacar este de al medio. Encuadradito. Qué hermoso. Lo vamos a probar. Esto grita que se lo tomen con un cafecito con leche. O con un café solo, si no les gusta el café con leche. Está exquisito. Le falta que se enfríe un poco. Yo lo voy a aguantar. No está caliente, pero la mermelada está tibia. Hay gente que de repente no le gusta la mermelada tibia. Yo la prefiero más fría, pero está delicioso. Está, pero no está demasiado dulce porque la mermelada es hermosa, no es tan dulce. Un poco ácida. Se le siente esta costurita que tiene por encima. Está de miedo. Está exquisito. Si por favor, hagan todos los ingredientes que necesitan y haganlo, pero hoy día mismo. Para la once. Para el desayuno. Mañana sí queda. Pueden esconder un pedacito. Está delicioso. Así que por favor, haganlo. Los dejo invitados. Estaba pensando ya en con qué cosa para la once me lo voy a tomar. Pero los dejo invitados para que vean el próximo capítulo. Que se suscriban. Que le den un toque a la campanita para que no se pierdan ninguna de mis videos cuando los suba. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. y los dejo invitados para el próximo capítulo. Gracias por pasar tiempo conmigo. Chao, chao. Chao, chao.